Algo pasa con nuestro Papa que tiene algunos problemas de relaciones con el Gobierno Nacional y hay hechos que son llamativos, por ejemplo la carta que le mandó a Ebe de Bonafini y para hablar de este tema estamos comunicados con el ex Secretario de Cultos de la Nación durante el gobierno de Néstor y de Cristina, Guillermo Niberi. Guillermo Niberi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Carlos, buen día. ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Era una broma esta de este... Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, sí, sí, sí. Es una exageración. Sí, sí, puede ser que sea la misma aceitera, ¿no? La misma empresa que produce porque va con la música de Marolio, ¿no? Sí, sí. No, lo digo en chiste, lo digo en chiste. No, pero hay cosas que han ocurrido, digo, que realmente existen esta preocupación. La carta que manda Ebe Bonafini cuando ves, la ve y le dice de las calumnias, de las denuncias preparadas, armadas. Sí, sí, sí. Porque esto es dirigido a Ebe Bonafini, pero que recorre todos los presos políticos que hoy tenemos. Bueno, sí, en realidad me parece que con toda la buena intención y de las maneras que creo viene el Papa para hacer saber su malestar a veces o, digamos, ¿no? O con placer, digamos, algún tipo de actitud en el mundo, ¿no? Lo hace a través de este tipo de medio, ¿viste? Que es una nota, un mail muy escueto, pero muy contundente, por otra parte. A tal punto que en el día de hoy creo que hay una nota en Infobae de un periodista que desconozco, que no conozco, digo, pero que también revuelve sobre la relación entre el Papa y Ebe Bonafini, y cuáles son sus efectos, y qué pretende, y qué hay detrás. Toda una cosa que sigue dentro de la escalada de algunos medios contra Francisco, ¿no? En realidad, algunos medios plantean como que el Papa está enojado con el presidente Mauricio Macri, pero yo me parece que lo que más cuestionan el Papa siempre es el modelo biológico sobre el cual se mueve el gobierno de Mauricio Macri, porque tiene una fuerte contradicción con todas las posiciones que tiene el Papa con respecto a todos los temas, no a algún tema en particular. Entre lo que dice el Papa en su encíclica y las cosas que hace el gobierno de Mauricio Macri, hay un abismo, no hay una grieta. Hay un abismo. Ya, yo sé que es muy complejo, y además los dos, las dos, tanto la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y Laudato Si, que es la primera encíclica, por supuesto que lleva su tiempo leerla y analizarla. Pero ahí está clarísimo cuál es su posición respecto del mundo, ¿no? No, no está hablando de la Argentina, pero la involucra sin duda. Y las políticas neoliberales que han hecho, que han producido una grieta fenomenal, donde hay una concentración del poder económico en muy pocas manos, y una gran mayoría implica, fíjate vos que, digamos, él estuvo en Lampedusa, Carlos, hace un año y medio, dos años, ¿no? Bueno, Lampedusa ahora ha ganado alguien de la derecha italiana. Ahí han pasado 119.000 personas que llegaron de Libia y de otros lugares de África a la isla, digamos, ¿no? Y que, ¿cuál es la idea? Bueno, expulsarlos. Es decir, que todo el esfuerzo que hace él para que Europa contenga a aquellas poblaciones que vienen, digamos, buscando un lugar para instalarse mejor, porque sus países no pueden, sin embargo, hay una política de expulsión. Así que, la verdad que hay que estar en el lugar de él, que no solo pregona y pastorea, digamos, respecto de lo que el mundo, el mundo que debe cambiar, o tomar conciencia que el mundo, y de aquellos más poderosos, y sin embargo, muchos países de Europa y Italia misma le dan vuelta la cara, ¿no? Lo mismo pasaría acá, ¿no? Bueno, es por eso, digo, la referencia que hacía mención es que yo no creo que, y vos lo decías, yo no creo que el Papa meta cuestiones personales en las relaciones. Es un hombre, como cualquier de nosotros, puede tener sus enojos. Digo, yo no creo que haya ahí una animadversión sobre Macri o sobre alguien en particular, pero sí, claro, que tiene una clarísima diferencia expresada a través de sus escritos, al margen de sus dichos, con las políticas económicas neoliberales que incluye al gobierno de Macri. Y algunas actitudes que ha tenido, por ejemplo, con los pueblos originarios, que no es casual, donde él ha fijado una posición a favor de todos los pueblos originarios, el ejemplo, cuando fue a visitar a los mapuches, ahora en la visita a Chile, o cuando fue al norte de Chile y visitó el lugar también donde estaban los inmigrantes, que habían llegado y se habían instalado ahí. Digo, el Papa, cada país que visita, fija esa posición de la visión que hoy tiene la Iglesia del Mundo, ¿no? Sí, fíjate vos que jugándose, porque en Chile pasó eso, digamos, ¿no? Una situación además con graves denuncias, con una iglesia muy conservadora que encubrió delitos de abusos sexuales, y además con una población muy estratificada y con sectores, como bien decís, de pueblos originarios, y él puso la cara ahí también, ¿no? Incluso con esa mención a Violeta Parra, y sin duda una de las mujeres cantautoras, digamos, que ha pegado fuerte en Chile respecto de las críticas sociales, ¿no? Así que él pone el cuerpo también en eso, pero creo que la línea directriz de la crítica tiene que ver justamente a este tipo de modelos. Yo creo que lo personal hay que sacarlo de lado, más allá de que yo creo que sí hay hombres de gobierno que permanentemente están fogoneando, Durán Barro es el primero y lo hace público, otros no lo hacen público, lo trabajan a través de periodistas, Durán Barro lo hace directamente con crítica hasta, te diría, fuera de lugar, digamos, respecto del Papa. Yo no, yo vos sé que cuando yo escucho a Durán Barro no creo que se le ocurrió ese despertó y yo voy a decir esto. No creo, no. No debes hablar con el presidente, sí, decirlo vos que total... Es posible, y te digo más, yo supongo que el Papa sabe que un presidente tiene todas las facultades y el poder para decirle a un subordinado, en este caso un empleado de él, flaco, no, dejate de bromar, no digas nada que me complicas la vida. Me parece que eso no lo ha hecho en estos dos años, nunca lo ha hecho, porque Durán Barro ha dicho lo que se le vino a la boca, ¿no? Y además de todo esto está en el marco de estos medios de comunicación que intentan agredir al Papa con distintas cosas y buscar a amigos del Papa y destruirlos. El caso de Juan Grabois, ¿no? Yo digo, cuando la nación de ICA, la tapa a hablar de Juan Grabois, en la editorial de Juan Grabois, el Papa en esa nota que le manda a EVE, le dice, porque esto lo hablé con Juan, y Juan es Juan Grabois. Por eso digo, conociendo cómo es la forma que se expresa en términos coloquiales, escribiendo, y con los símbolos, con la simbología, con la manera que tiene Francisco, Jorge Bergoglio, que tenía antes y que tiene ahora. Así que igual, esa palabra, que se nombre propio, dice todo. Claro. Y además coincide que Juan Grabois fue a ver a Cristina después, y Juan Grabois va a hablar él, miergos en el acto de repudiar el gobierno en la mañana. Sí, y además que él nunca se ha elegido como vocero del Papa, ni mucho menos, siempre ha dicho, él se expresa libremente, sin duda, y mucho nos consta, digamos, la relación y sobre todo la cercanía y el cariño que tiene el Papa respecto de Juan Grabois, además que lo ha designado en la Academia Pontificia, como consultor. También hasta el gobierno, a algunos medios le preocupa la reorganización que se está dando en Iglesia, donde aparecen como obispos curas de la villa, ¿no? Estas cosas también le preocupan seriamente obispos de esa característica. Y fíjate que a colegas tuyos que tienen portales, que por ahí no son de la primera línea, pero que han crecido mucho, sobre todo en el gobierno de Macri, aparece hoy, justamente en uno de ellos, en Buenos Aires aparece la sucesión de Aguer. Claro, ¿quién va a quedar con eso? Claro, donde tiran nombres y, bueno, especulaciones, que de la hermano, por supuesto, no tengo la menor duda, de que de Aguer se va en mayo y que el Papa va a designar a una persona muy cercana a él, digamos, porque lo que está haciendo es modificando, de acuerdo a su criterio, aquello que imprimió hace mucho, pero digo, de su pontificado, que es, yo quiero pastores con olor a oveja, comprometidos con los pobres y con el pueblo, digamos, en toda su... En el tiempo va desplazando a estos curas conservadores y aparece con religiosos mucho más cercanos a la gente, ¿no? Sí, sí, el caso de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires ha nombrado discos auxiliares, tanto a Jorge Arciacuerba, que trabaja desde hace mucho tiempo, yo lo conozco, he compartido con él, incluso he estado en viajes con él, trabaja no sólo en la cuestión carcelaria, que no es poca cosa, digamos, sino en el ámbito de la Villa La Cava, ¿no? Y en el caso de Gustavo Carrara... Que no es cualquier cosa, ¿no? Que no es cualquier cosa, sí. Y en el caso de Gustavo Carrara, sí, es uno de los referentes y coordinadores de los curas que viven y trabajan en las villas de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Él fue el que asumió otra vez hace un poquitito en la catedral, que tampoco los medios lo pusieron, lo exhibieron, y fue una multitud y salió en andas de adentro de la catedral. Sí, algo inédito, por lo menos, digamos, en el tiempo que yo estuve a cargo de la secretaría, pero me parece que diría que es inédito por la formalidad que tiene, a veces la iglesia, en cómo se designa el obispo, en la ceremonia, quiero decir, en general es bastante más pomposa. Claro, acá fue más popular. Esto fue bien popular, rompió con todo, exactamente. Guillermo, quería hablar de esta actitud de que el Papa no tiene un problema con Mauricio Macri, y Macri sí tiene un problema con el Papa, pero acá hay dos visiones del mundo, y dos visiones del rol que uno debe cumplir frente a la necesidad de la gente, el Papa por un lado, y este modelo neoliberal por el otro. Creo que la diferencia está en la visión de los modelos, y de cómo y qué se hace a favor del pueblo. Sí, sí, yo te sumaría a eso, o, digamos, la política de seguridad. Claro, sí, sí. El Papa piensa muy distinto de la acción del gobierno a través de la ministra, y... No recibiría a Chocobar, y sí recibe a los parientes de Santiago Melonado. Exacto, sí, por eso, su mirada realmente es muy diferente, y creo que él, en la medida que el gobierno, en lugar de achicar, vino a hablar de paz, y la verdad que de todos los días produce un gesto para agrandar la brecha, sin duda alguna, ¿no? La grieta famosa. Vamos a ir con el nuevo programa muchos años con este gobierno. Yo pensé que pensamos que íbamos a hacer un tiempito con este nombre, porque la grieta se iba a terminar, pero se ve que... No, 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 no. ¡Perfecto! Guillermo, te agradecemos la comunicación, te vamos a hablar un buen momento, un abrazo. Cuál, 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 cuál. Guillermo Oliveira es el secretario de, fue el secretario de culto de Néstor y de Cristina, tuvo todo el mandato, un hombre que conoce muy bien lo que pasa, lo que piensa el Papa, muy bien lo que hace la Iglesia, y que nos cuenta este gesto del Papa para nuestro país. AM 740 Y Radio C20 Alta Radio